Ah, y por cierto, él ya recibió el Jaguar Internacional de las Artes en el 2016. Por tal motivo, es embajador vitalicio del Jaguar Internacional de las Artes. Quiero presentar a Isbe Guerrero. Bueno, Isbe Guerrero, enormemente a Isbe, este Jaguar, espero que muchos Jaguares entren por aquí, acompañados por Maximiliano y Carlota, que cada uno de ustedes le toque su Jaguar personal, pero un Jaguar muy mansito, un Jaguar a la altura de cada uno, y espero que para la iglesia, también, pues, empezamos un nuevo sexenio. México sea un Jaivar de la inteligencia, de la capacidad de ayudar a otros, de resaltar a México, hacerlo conocer, hacerlo amar al mundo entero, y de que nos brinde a todos salud, además del bienestar social que tanto necesitamos, necesitamos, en un país totalmente libre y de corrupción. Los Jaguares son, nos dan una imagen de lo que significa el ser valiente, el ser un poco bravo, y yo creo que todos vamos a agradecer ser valientes y ser también un poco bravos. Muchísimas gracias por este premio, que desde luego no merezco, y que desde luego agradezco en este bellísimo escenario que nos trae toda nuestra historia, todas nuestras luchas, lo agradezco desde el fondo del corazón. Muchas gracias. Yo no sé si son buenas tardes, buenos días a todos y a todas, muchas gracias a este premio, esta medalla, que para nosotros es la primera, llevamos cuatro meses abiertos, más de 3.500 personas han hecho toda la fundación, más de 50 eventos, pero eso no importa, lo que hemos hecho en la fundación es rescatar la memoria histórica de este país. Se otorga esta presencia del Jawa Internacional de las Artes, Margino Batale, por los suigéneres de su historia cubanista. Al estudiar arte en la universidad, el doctor Cajón subió a la sala con 20 años de edad, a México, al caminar del tiempo, ella se enfrentó a quedar con una discapacidad llamada debilidad visual. Se quedó sin una de las herramientas vitales para realizar sus obras. No obstante, Chino ha tenido la fortaleza de seguir creando obras que ahora son táctiles y que logra hacerse de un público de discapacidad visual, de ceguera total y de personas que no tienen problemas con la lista. Toda persona que participa en sus exposiciones desarrollando el uso de tanto como acercamiento a las redes artes, impone su medalla donde mete un milagio. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a Ismael Ler, la Fundación Luis de Guerrero, por ser el museo. Cuando dedicarme en artes plásticas teniendo discapacidad visual no ha sido nada sencillo. Por eso yo quisiera compartir esta alegría con todas las personas que tienen esta capacidad y luchar día por día para alcanzar a sus metas. El día de hoy me acompañan Marlene, Cristi, Miguel Ángel y Álvaro con sus familiares. También quiero mencionar que sus familiares somos guerreros. Gracias a la gente como ellos que nos apoyan y incondicionalmente podemos seguir nuestro camino. Por eso yo creo que esta medalla no solo para mí sino para todos nosotros, ellos. Y que mostramos nuestra capacidad a través de nuestro trabajo y que la cama. Y por otro lado, valoro mucho lo que ha realizado la Fundación Luis de Guerrero para darnos la motivación a los que dedicamos en bellas artes. Porque yo pienso que arte es una gran clave para que nuestro mundo sea más armónico y que se llene de paz. Arte estimula los sentidos cognitivos, incrementa la percepción del entorno, fomenta la seguridad. Todo eso hace que en el mundo se vaya disminuyendo discriminación, corrupción y violencia. Y nosotros tenemos que dedicarnos a un árbol tan lindo para que la gente se acerque más a la arte, que tenga una vida digna y que la situación en nuestro mundo sea mucho mejor. Por último, mi agradecimiento muy especial y muy profundo hacia este gran grioso país en México. A pesar de que estoy muy orgullosa de mi origen, me atrevo a decir que México me ha dado todo. Me siento adeudada de México por grandes enseñanzas que me ha dado a través de su vida, a través de gran cultura y trato para el inteligente. Por eso voy a seguir trabajando muy duro, con mucha pasión, con mucho amor y entusiasmo en este bello país extraordinario en México. Por todo ello, les agradezco de mi corazón. Muchísimas gracias. Un país en el lugar séptimo en el ranking mundial de naciones con más denominaciones de sitios que para el mundo mundial. Importante resaltar que esto hace que estemos por arriba de países como Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y Japón, según estimación realizada por lo mismo. Importante resaltar también que Francisco es una persona excelente.